voz de la patria grande con ayuda de ataques de la aviación de las tropas de proyectiles de fuego de artillería fue detenido el avance del enemigo hacia dentro del territorio en la dirección de kursk en este momento unidades de la agrupación norte conjuntamente con los organismos de guarda fronteras del servicio federal de seguridad de rusia sigue eliminando al enemigo en las zonas aledañas a la frontera ruso-ucraniana la operación concluirá con la derrota del enemigo y su salida fuera de la frontera estatal el régimen de kiev ha emprendido otra provocación a gran escala está disparando indiscriminadamente con diferentes tipos de armas incluidos cohetes contra edificios civiles casas ambulancias informe que daban a conocer las autoridades se hablaba de cinco personas al menos cinco personas fallecidas también estamos hablando de una veintena de heridos 24 que era el reporte que se daba entre ellos seis menores aquí vemos largas filas de la gente que acudió a este llamado de las autoridades para donar sangre debido a que era necesario pues poder tener estos suministros de sangre se trata de otro ataque terrorista está obviamente dirigido contra civiles contra la población civil no hay duda de ello se ha confirmado muchas veces pero en cualquier caso un estado que se ha venido afirmando durante las últimas décadas como la cuna de la vida europea y por el cual reclama un lugar en la unión europea y este estado es acusado por un país africano de llevar a cabo ilegalmente acciones de carácter extremista en territorio extranjero sin ningún respaldo del derecho internacional sin ninguna autoridad en adelante desde el punto de vista de la propagación del terrorismo ucraniano en todo el planeta la situación empeorará voz de la patria grande